¿Estás bien? ¿Nosotros nos conocemos? No, no, creo que no. No sé, no es raro porque hay algo en vos que me resulta familiar. No sé. ¿Nunca tuviste la sensación esa de que ves a alguien y tenés... O sea, ¿sentís que ya la viste a esa persona o te la cruzaste en algún lado antes? ¿Sabés que con las personas no me pasa? No, me pasa con los animales. Perdón, no te voy a hacer nada. Mañana. ¿Por qué? ¿Qué te pasó? No, es que me fue mal en la entrevista de trabajo. Ni siquiera llegué a que me tomen la prueba. No sé qué voy a hacer. ¿Cómo te llamás? Nina. Francisco. Mucho gusto. Nina, creo que la mañana no está perdida. Voy a buscar algún lugar en el store para que vos trabajes. ¿Qué? Acabas de pasar la entrevista de trabajo. Solo quiero verte reír. ¿Volviste? Bien. No sabía que eras de las que le gustaba jugar al gato y al ratón. Eh, depende quién sea el gato, ¿no? Supongamos que el gato soy yo. No. No, la verdad, no. No. Hablando en serio, discúlpame que desaparecí así tan rápido. La verdad es que... que mi vida es un poquito complicada y... Bueno, volviste rápido. Es obvio que necesitas este trabajo, así que lo tenés. ¡Vale! icos y situaciones. No.